Esta noche tenemos con Juan Andrés Alfate historias reales del cine, amigo mío. Exactamente. Hoy día vamos a revisar una película que postuló a seis premios Oscar, conocida en todo el mundo como 127 horas. Muy pocos sabían hasta el momento que fue estrenada en nuestro país que estaba basada en hechos reales. De hecho, vamos a mostrar al real protagonista de todos estos sucesos. Fue interpretado por James Franco. Y la historia dice en este acto de voluntad impresionante de la siguiente manera. Primer segmento, señor director. Ahí está James Franco, tremendo actor, dirigido por Danny Boyle. Donde él está recorriendo, ¿cierto? En bicicleta con un grupo de amigos. Sin embargo, él se separa del resto de sus compañeros. Va con, obviamente, una cámara donde va haciendo una especie de diario de viaje. El hombre es un deportista. Pareciera que su cuerpo está, de alguna manera, preparado para cualquier tipo de condicionamiento. Incluso se le nota como capaz de superar cualquier contratiempo que se le pudiese presentar. Especie de superhombre. Sin embargo, mira, de hecho, se lo toma de la mejor manera posible cuando se cae su bicicleta. No pierde la oportunidad de hacerse una selfie. Y es como parte del trofeo entender de que esto de ir en busca de la aventura, te vas a encontrar con algunos incidentes de carácter peligroso. Claro. Pero no importa. Aquí vamos con todo nomás, compadre. Soy irrompible. Soy un compadre que busca los límites de lo físico. Exactamente. De alguna manera, no solo para entrenar su cuerpo, sino para entender cuáles son precisamente las fronteras de su capacidad mental en términos de resistencia. Pero lo que a este hombre le va a ocurrir, créeme que no está ni en la más delirante posibilidad de su imaginación respecto a que su voluntad iba a ser colocada a la máxima prueba. Porque una vez que se cae la bicicleta y esta queda completamente echada a perder, decide hacer el regreso de camino hacia su grupo a pie. Es cuando entonces le ocurre lo siguiente. Atención. Mira, piensa que esa piedra está lo suficientemente instalada y sólida ahí. Se le cae parte del audífono, se distrae por un momento y aquí es cuando el destino le tenía preparado esta terrible prueba. Bien amigos míos, estamos viendo películas basadas en hechos absolutamente reales. Próximamente ya vamos a estar revisando al mismísimo personaje real, protagonista de esta monstruosa vivencia. La roca termina aprisionando y con toda la gravedad, créeme que ninguna fuerza humana hubiese sido posible de haber levantado esa piedra. Ni siquiera tres personas se calculó que pudieron haberla sacado. Quedó en tal posición que nadie lo pudo oír, nunca más. Incluso lo dieron por perdido de inmediato, comenzaron a llamar una forma de patrullaje. Y atención amigos míos, porque comienzan a pasar la hora hasta llegar a 127. Algo así como poco más de cinco días. El hombre gasta toda la reserva de agua que llevaba consigo. También parte de los snacks, alimentos que simplemente eran lo justo y necesario para poder... Exacto, como una especie de combustible para darse un poquito más de energía cuando fuera necesario. Él pone el reloj en un momento. ¿Qué activa ahí? ¿Un alarma? No, lo que está queriendo saber es cuánto tiempo, más o menos tiene que hacer un cálculo de cuánto tiempo le queda antes de que anochezca. Y obviamente saber hasta cuándo le alcanzan las fuerzas. Está haciendo una especie de distribución de voy a esperar a otro rato, voy a gritar por hora, me voy a esperar aquí que me encuentren. Cuando comienza a ver qué pasa, no la hora, sino los días, dice, voy a tener que empezar a buscar algún tipo de implemento más extremo. Entonces se da cuenta, se acuerda que tiene una navaja suiza con una cantidad de aditamentos. Dice, ah, muy fácil ya, a ver, aquí estoy agarrado entre dos rocas, ¿cierto? Voy a empezar a picotear, digamos, para gastar, digamos, esta parte de la piedra que me tiene aprisionado. Pero todo intento es absolutamente en vano. Atención, amigos míos. Comienza entonces, señor director, a sacar esta piedra. Comienza a ser un catastro de todo lo que lleva en sí. El teléfono celular no sirve, la radio ya ha agotado absolutamente todas sus pilas, ya no puede seguir. Y encuentra esto que tiene un cuchillo, un alicate y otros aditamentos que se sacan. Comienza, obviamente, a tratar de picar la piedra, que ya de por sí él calculaba que era bastante peligroso, porque si seguía para abajo, podía desgarrarle la piel. Hasta que en algún momento dice, a ver, hice algo en lo siguiente, porque está cortando toda la circulación. Atención, amigos míos. Toma una decisión, de la cual no está seguro, se va a poder seguir adelante, que es tratar de cortarse. Y atención, ese cuchillo no tiene el mínimo filo. Atención, estamos viendo películas pasadas en hechos reales, tal cual, como lo vivió este hombre, Aaron Raston. Mira, y se manda todavía con buen humor, no compren herramientas que están fabricadas en China, porque no tienen filo y todo lo demás. A ver, estamos más o menos, casi entre el primero y el segundo día. Cuando comienzan a pasar las horas, y esto pasa el quinto día, donde ya no tiene fuerza, ojo, comienza a delirar, porque por muy encerrado que está, el sol le llega de golpe. Él sabe que ya el agua le está faltando. Podemos vivir sin comer durante varios días, pero el agua deberíamos tener una mínima porción diariamente. Y este hombre está en pleno desierto. Entonces, cuando dice, wow, aquí nadie me vino a buscar, porque nadie sabe dónde me encuentro. Probablemente, ya en su delirio, me han dado por muerto. Vuelve a verse el cuchillo sin filo y dice, me le voy a tener que jugar el todo por el todo. Fíjense que hay animales que han sido atrapados en el bosque, conejos, por ejemplo, que en un acto instintivo de supervivencia son capaces de mascarse la pata, y finalmente los cazadores se dan cuenta que en la trampa solo está la pata del conejo, y que él salió corriendo, solo por sobrevivir. Pero el hombre, con todo lo racional, con toda la civilización que ha ido acumulando, sería incapaz de hacer algo como cortarse el brazo para lograr sobrevivir. Este hombre, que fue llevado al extremo, al límite, con un cuchillo sin filo, no tuvo más opción que hacer lo siguiente. Atención, estamos viendo películas que están basadas en historias reales. Esto es un acto de voluntad. Primero, obviamente, se tiene que quebrar el brazo para poder romper el hueso. Porque una cosa es tratar de atravesarse con un cuchillo sin filo la carne, los tendones. Atención, bastante explícitas las imágenes que estamos viendo del gran director postulante a seis premios Oscar para este film, 127 horas. Mira, que le queda a marcarse. Este hombre se desmaya en varias oportunidades. Claro. Y tiene que tratar de acomodarse porque... Comienza, obviamente, a... Con el alicate, a cortar los tendones. A cortar los tendones con el alicate y con este cuchillo sin filo, tratar de llegar al hueso. Y en algún momento, la única manera de poder hacerlo tiene que ir con el brazo, con el brazo bueno, libre, que tiene romper el hueso de su extremidad para poder delvigarse a él. Hasta que, atención, amigos míos, tironeando en horas... Viejo, quedó su brazo atrapado ahí. No te puedo... Y el hombre logró salir adelante. Ahora tiene que subir. Tiene que subir. Tiene que repararse psicológicamente y entender que acaba de crear un acto que está por fuera de los límites de la civilización. No puedo creerlo. Y hace un registro de esta imagen que dio la vuelta al mundo y que lo ocupa en su gran cantidad de charlas que hasta el día de hoy sigue dando en el mundo entero. Esto es un canto. Esto es un triunfo a la voluntad. Muchos podrían rendirse. Este hombre, que estuvo a punto de lo mismo durante todo este tiempo, casi ejerce una danza de triunfo cuando se da cuenta que ha sido liberado y que ahora puede llegar a un punto de conexión con la civilización para ser rescatado. Es que el poder de la mente es impresionante. Es impresionante. Es que uno dice, ¿hasta dónde puede llegar el hombre? Compadre, te puedes sacar a un extremo. Fue llevado hasta el límite. Yo me dejaría morir así a la hora, así a la hora. Y la gran mayoría. Y fíjese que, ojo, ese pensamiento cruzó la mente de este personaje con muchas oportunidades. Los días pasaban y fue, dice, que es parte de esto, de estar en una situación límite donde ya la mente lo traicionaba y deliraba con sensaciones e imágenes de su infancia que al final dice, vamos, tienes que seguir viviendo. Vale la pena, vale la pena. Afuera el brazo. Amigos míos, quiero invitarlo a conocer al personaje real. Por favor. Él mismo nos relata cómo llegó a tomar la decisión de atentar contra su cuerpo para finalmente un bien mejor que fue salvar su vida. Atención. Bueno, yo decidí mucho antes, incluso dentro de la primera hora de la entratación, que me hubiera que cortar mi brazo, excepto que no podía saber cómo hacerlo. Con la última noche en el que estaba allí, estaba seguro de que iba a morir. Y... I was certain of that by the first... The first time I even turned the camera on, 24 hours into it, I was going to die. I couldn't cut my arm off. I would either bleed to death before I could get the medical help, and then I realized the knife isn't sharp enough to get through the skin, or then it isn't sharp enough to get through the bone. Then it was the epiphany of realizing that I could break the bones of my arm. I didn't have to cut through them with the knife. I could break them. And from that point, it was just this smile of that I'm going to get to my family. I'm going to get home. I'm going to get out of the spot. I'm going to get... I'm going to go home. It was... I was... I was just ecstatic. It's all, sin lugar a duda, amigos míos, Aaron Randstone es un canto al triunfo de la voluntad y al instinto de supervivencia. Como decía Allison, yo creo que en un alto porcentaje, la mayoría de las personas se dejarían estar, se rendirían, serían, espero morirme, ojalá que me des sueño pronto, ojalá que por la inanición, por la deshidratación, me desmaye, no sepa más de esto, y que después me encuentren y que de ahí sepulte mi cuerpo, si es que. Pero este hombre, fíjate que después de mucho pensarlo, de mucho dudar, a través de las horas, cortando tendón por tendón, con un dolor que está más allá de lo imaginable, desmayándose en cada uno de los instintos para despertar y seguir por horas cortando su propia extremidad, y que hoy día le ha permitido dar estas increíbles charlas motivacionales, entendiendo de hasta dónde uno es capaz y que uno ni siquiera lo sabe o mucho menos lo sospechaba. Una bofetada a todos que nos damos por vencidos en el día a día. A la hora. Por cosas, pero muchísimas mejores. Decimos, no, yo no puedo, estoy cansado, no doy más. Papá, no doy más. Tiene toda la razón, amigo. Fíjate que para un profesor que hace curatorias de arte en la Universidad Católica me decía, la vida finalmente se puede resumir como, ¿cómo yo manejo la angustia diaria? ¿Cómo manejamos o cómo somos capaces de enfrentar las distintas frustraciones o pruebas que nos coloca la vida? Hasta que a veces nos encontramos con esto y ahí nos damos cuenta de que estamos hechos. ¿Tenemos materia para seguir viviendo o derechamente somos personas que nacimos rendidas y que esperemos que todo se nos dé o que finalmente apostar a la buena suerte en vez de nuestros propios recursos físicos y mentales? Sí, claro. Increíble. Hay que ponernos en la cabeza. Es una maravilla. Qué bastón. Qué historias de la vida real que el cine nos presenta amigos míos.